Hola que tal chavreis en un nuevo video y bueno esto es una curiosidad de fondo se trata de bajar con cuerdas desde un helicóptero tipo así como lo hacen los watch y bueno a continuación tendréis que ir al móvil ir a agenda y llamar a meriweather después cuando ya habéis llamado a meriweather os aparecerá arriba cosa para elegir y le tenéis que dar a recoger al helicóptero justamente después cuando le deis a recoger al helicóptero y venga al helicóptero tenéis que localizar el edificio y a continuación el helicóptero subirá siempre tenéis que localizar un lugar alto el helicóptero subirá y se mantendrá ahí arriba y de repente saldrá abajo mantener cuadrado para descender y saldrá una cuerda como estaréis viendo en pantalla y el personaje empezará a bajar es muy interesante esto por eso digo yo que lo habrán metido en esta nueva actualización porque no la había visto antes y nada espero que os haya gustado el video like paulitos y suscribiros si no estáis adiós chau 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 chau